El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de México vs Nueva Zelanda que corresponde a este partido amistoso masculino del 7 de septiembre de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México será transmitido por el canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes y también por TUDN México mientras que en Estados Unidos será transmitido por Fox Deportes, Univision y también por TUDN de Estados Unidos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!